El manga ocupa, si bien, a ver, se encarga de ocupar todas las demografías, Seinen para gente más grande, Shonen, Josei, Kodomo, Shoyo, está todo bien desde ese lado, pero el resto de las editoriales y en general en el mundo, quizás hay una parte donde está medio descuidada, que es la parte de los adolescentes, esa la tomó toda el manga acá en Estados Unidos, en España, en todos lados, y si bien está cubierto el puesto de historieta para chicos, quizás en Argentina hay una tradición de historieta para chicos, hay tradición de historieta para adultos, la parte de los adolescentes no, y el manga tiene esa particularidad que lo podés hacer para adolescentes, y lo pueden leer chicos, y lo pueden leer grandes, Entonces, hoy en día, lo que más está generando lectores jóvenes en muchos países del mundo es el manga.